Teltronic es líder mundial en el diseño y fabricación de equipos y sistemas de comunicación radio para misión crítica. Una compañía con más de 45 años de experiencia y con presencia y proyectos de referencia en más de 60 países de todo el mundo. Su independencia tecnológica y capacidad innovadora hacen que Teltronic sea capaz de responder a las necesidades de sus clientes, sea cual sea su sector de actividad, y ofreciéndoles un amplio abanico de soluciones. Sus altísimos estándares de calidad y su demostrado saber hacer en el ámbito de las comunicaciones profesionales garantizan el mejor servicio posible, ofreciendo soluciones integrales de comunicaciones inalámbricas a sectores relevantes como la seguridad pública y el transporte, y a otros industriales como la energía, la minería, la siderurgia, el petróleo o el gas. Teltronic cuenta con un completo porfolio de productos y soluciones basados en los principales estándares radio del mercado, Tetra, DMR y LTE. Con un equipo preparado para ofrecer soluciones a medida para cada entorno y una potente oferta de servicios de ingeniería y gestión de proyectos, Teltronic ha sabido integrarse también en los nuevos retos del futuro, usando la innovación como timón de navegación. Teltronic, más de 45 años innovando para que la ayuda llegue cuando la necesitas.